En el tenis Ay un héroe, perdóname si queréis sentir un mal No me toques tus manos a puñales del mal Sí, quería ganar una vez al menos No lo tomes como una obsesión a tu virilidad Sí, hijo, eso, eso, eso sí, es un mal La encima, viejo, nos invitaron a jugar en el clásico Tosti Venga la caridad, a beneficio de la víctima de derrumbes de terrazas Podemos ser estrellas de filandros No me importa, me hace rato Ay ¡Ah! No Ya, pues que hago tal vez Un Hijo Hijo Tomasó a su padre y se casó con su madre Ay, ¿y qué guapo esa puta? Tú no digo que te sientes amigasando, papá Pero todo no está en tu mente No es cierto, pero solo por seguridad te venía encadenado Papá lo está magnificando Y tú lo estás vinculando Se acabó la sección Nada más ¡Ah! ¡Lárgate! ¿Quieres un huevo? ¿Quieres un huevo? No, es el sujeto de mi sueño. Anda, estoy deteniendo, chico, listo. Pero voy a convertirte en salsa de paquete. No, pues sí me da asco. Totalmente, mi amor. ¿Y lo voy a vomitar, po?